Tu gloria Tu gloria, gozoso este día Oh dulce María, publica mi voz Oh dulce María, publica mi voz Oh virgen, oh madre, oh cándida estrella Cuán pura, cuán bella, la aurora te vio Cuán pura, cuán bella, la aurora te vio Tu faz ante el orbe, en noches sumido Del sol prometido, la luz anunció Del sol prometido, la luz anunció Tu gloria, tu gloria, gozoso este día Oh dulce María, publica mi voz Oh dulce María, publica mi voz Tu oriente dichoso, hermosa María De paz y alegría, al hombre lleno De paz y alegría, al hombre lleno La erguida cabeza, piso valeroso Tu pie, victorioso del fiero dragón Tu pie, victorioso del fiero dragón Tu gloria, tu gloria, gozoso este día Oh dulce María, publica mi voz Oh dulce María, publica mi voz Tu salvas al mundo, tu aplacas al cielo Tu das a este suelo, un rey salvador Tu das a este suelo, un rey salvador Tu mano potente, después de mil penas Sus duras cadenas, al hombre rompió Sus duras cadenas, al hombre rompió Tu gloria, tu gloria, gozoso este día Oh dulce María, publica mi voz Oh dulce María, publica mi voz Tu gloria, tu gloria, gozoso este día Oh dulce María, publica mi voz Oh dulce María, publica mi voz